Nuestro viaje por el este de Huesca nos lleva hasta la provincia de Lérida, donde pasamos un par de días en el Camping Alta Ribagorza. Antes de seguir he de decir que este vídeo no está patrocinado, simplemente nos gustó el lugar y por eso lo recomendamos. Este camping nos llamó mucho la atención porque sigue teniendo precios asequibles, sobre todo teniendo en cuenta lo que ofrece. En el edificio principal está la recepción, el supermercado y el bar-restaurante. Un poco más arriba en otro edificio están los baños, los baños, las duchas, los regaderos y la lavandería. Hay que hacer una mención especial a los baños, que siempre estaban muy limpios y además muy bien decorados. La guinda del pastel es la pequeña piscina junto al bar, en un entorno muy zen, con césped y con tumbonas. En cuanto a los alojamientos, hay varias opciones. La típica, por supuesto, es alquilar una parcela donde poner tu tienda o tu caravana. Otra opción es alquilar un bungaló o una habitación refugio, que es la opción que nosotros elegimos. Aquí tienes lo necesario para pasar el día. La cama, un pequeño armario, lámpara, enchufe, placa eléctrica para los días más fríos y una mesa de madera para comer al aire libre. Además, para los días de lluvia, también tienes un pequeño bungaló común donde poder comer o reunirte con el resto del grupo si vais varias personas. Y hasta aquí os puedo contar. Nos ha parecido un camping muy completo. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros para no perderos otras recomendaciones como esta. Y si visitáis el camping, dejad por los comentarios qué os ha parecido. Nosotros, desde luego, volveremos cuando queramos visitar esa zona de Lérida. ¡Hasta pronto, viajeros! Lérida.